Al día de hoy, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez tiene un 39.4% de intención del voto en caso de buscar la reelección como presidente municipal de Puerto Vallarta, pero el 60% se fue por el no. Lo anterior lo dio a conocer la empresa Massive Color, que publicó su nueva encuesta el pasado 16 de enero sobre la intención del voto en las próximas elecciones de 2024 de las siete alcaldías más importantes de Jalisco, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, El Salto, Tonalá, Tlaquepaque y Puerto Vallarta. La pregunta que se realizó a los vallartenses fue ¿Votaría usted por Luis Alberto Michel Rodríguez en caso de que decidiera reelegirse como alcalde de Puerto Vallarta? El 39.4% con contestó que votaría por él y el 60.6% no votaría por el alcalde emanado del partido Morena. Se realizaron 600 encuestas en cada municipio con el 4.3% de margen de error. Apenas el pasado 20 de diciembre, Massive Color publicó un ranking del índice de aprobación de alcaldes de toda la República Mexicana, donde Michel Rodríguez se posicionó en el puesto 13 con el 52% de aprobación, mientras en noviembre obtuvo el 49.6%. También obtuvo la onceava posición en los alcaldes con mayor percepción de confianza con el 45.3% y el lugar 17 con menor percepción de inseguridad con el 23.1%. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.